Ha despertado tras una larga siesta de casi 40 años. El Mauna Loa es el volcán más grande del mundo y también el más antiguo, credenciales más que suficientes para que todo el archipiélago se haya puesto en alerta. De momento los flujos de lava permanecen contenidos aquí, en la caldera, pero esa erupción podría representar una amenaza para los residentes si el magma se desbordase y bajara por la ladera. El Mauna Loa ha entrado en erupción 33 veces desde 1843. Eso sí, su gran tamaño concede una ventaja. No es un volcán explosivo así que arroja el magma de una forma menos violenta. Pero no es el único lugar del mundo que ruge en estos momentos. En El Salvador, el Chaparrastique ha entrado en fase 1 de erupción y ya expulsa grandes rocas que causan daños. Tres municipios al este del país están en alerta. Aunque de momento no corren peligro. Se esperan columnas de gases, vapor de agua y cenizas de más de 1.100 metros de altura en las próximas horas.